Mientras más de 400 trabajadores esperan el pago de su quincena y que el Gobierno del Estado acate la resolución emitida por un juez sobre la no extinción de la Junta Local de Caminos para el diputado perredista Antonio Soto Sánchez, el tema no es prioritario y tendrán que esperar hasta el arranque del segundo periodo legislativo para ponerlo sobre la mesa de análisis. Así lo dejó de manifiesto en entrevista colectiva, tras reconocer que hasta estos momentos no existen acuerdos entre los legisladores de las diferentes bancadas para decidir si la institución permanecerá o se extinguirá por completo, como lo propuso el Gobierno del Estado. El también exdirigente del Partido de la Revolución Democrática reconoció que los integrantes de la 74 legislatura no han sostenido reuniones para tratar la situación y definir la forma en la que procederán al respecto. Mientras este jueves nuevamente se manifestaron los trabajadores de la Junta Local de Caminos afuera de la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de sus salarios. El legislador se limitó a señalar que mientras no exista una formal desaparición de la institución, los empleados tendrán el derecho al pago de sus retroactivos.